Bienvenido, en esta ocasión estaremos trabajando con códigos de barra en scriptcase. Acá te mostraré los códigos de barra que ya puedes generar en scriptcase. Estaremos trabajando en el proyecto samples, acá tengo un grid que se llama código de barras, lo ejecuto y se generan automáticamente los códigos que puedes utilizar en scriptcase. Estos ya son estándares en el mercado que puedes estar utilizando de manera fácil y rápida en scriptcase. Cada uno de ellos es un campo que va relacionado al código y se ejecutan automáticamente. Acá vamos a revisar la tabla, presionamos F6, la tabla es barcode y vamos a seleccionar todos los campos. Lo ejecutamos y si te das cuenta es un solo registro con los códigos relacionados dependiendo de cada estándar y los estaremos utilizando en este ejemplo. Acá nos vamos a los campos y por ejemplo en code 11 en cada campo seleccionaríamos el código de barras, la etiqueta ya queda por defecto y lo que podemos hacer es seleccionar el tipo. Para nuestro caso hemos colocado un ejemplo de cada tipo, este corresponde a code 11 que lo puedes visualizar en esta parte inferior. Puedes también tener una salida de tipo PNG, JPG o GIF, lo normal es PNG y algunos atributos de calidad de la imagen. Para este ejemplo están 72 dpi, espesura 30, la resolución 1 y la rotación 0. Podríamos también cambiar su fuente y el tamaño. Dejaremos los parámetros que ya están por defecto y ejecutamos. Para poder visualizarlos de esta forma lo que he realizado es ponerlos de tipo diapositiva y tres columnas. Eso se realiza en módulo del grid, tipo orientación diapositiva. Es acá donde podemos definir este tipo de vistas. Podríamos también colocarla de tipo vertical. Quedaría de esta manera. Y como tú ya conoces, tipo horizontal. Que es ver el registro de manera horizontal de esta forma. La idea acá es que podamos comprender que Scriptcase te permite trabajar con estándares de código de barra que ya existen en el mercado. Ya. Vamos a hacer un ejemplo con un formulario de productos y agregamos el código de barras. Nueva aplicación. Grid. Seleccionaremos productos. Acá le indicaré el ID, el producto, la categoría y el precio unitario. Le doy crear. Lo ejecuto. Y en este momento me está visualizando el ID, el producto, el nombre, la categoría y el precio unitario. La idea acá es agregar una columna con el código de barras. Vamos a ir a nuevo campo. Seleccionamos acá y le colocaré code bar. Automáticamente ya Scriptcase me adiciona un campo virtual en la parte derecha. Es aquí donde colocaré el código de barras. Este campo vendría a tipo de datos y le colocaré código de barras. Lo dejaremos como code bar. Y en el evento on record le asignaré el valor del ID del producto. Code bar sería igual al ID del producto. Lo ejecutamos y validamos que esté generándose. En este caso no corresponde porque solo es un número. Lo que haremos es colocarle al código de barra otro tipo. Para el caso podríamos ocupar code 11 que admite números y guiones. La vamos a ejecutar y ahora sí ya nos permite estar colocando el ID del producto. Lo que haré también es asociarle la categoría. Es decir, 1- la categoría 8. Siempre nos vamos a un record. Y le concatenamos la categoría. Un guión. El campo categoría. Vamos a quitar los espacios para que quede unido el guión. Y lo ejecutamos. Ahora sí, ya tenemos el código del producto y su categoría. Y de esa forma nos está generando el código de barras. Lo que podemos hacer es también exportar en PDF. Y en este caso solo seleccionar el nombre, el precio y el código de barras. Lo ejecuta. Lo descargamos. Y acá ya podemos visualizar el código personalizado que hemos hecho de producto y categoría. De esta forma lo puedes trabajar para tus productos. Ya sea inventario de equipos o los que tú manejas que son personalizados. Pero lo ideal es que trabajes con los códigos de barra ya estándar definidos que vimos al inicio. Ahora te mostraré otro ejemplo de un grid que permita leer códigos de barra y agregar productos. Es decir, las líneas en un ticket. Para ello he creado una tabla. Me vendría a base de datos. Y la administración de base de datos. He creado la tabla ticket. TK. La estructura es un ID del ticket. Que es el ID de la línea. El número de ticket. Que vendría a ser la cabecera del ticket. El ID del producto. Que es el que voy a buscar. Y la cantidad del mismo. Esta estructura tendrías que generar dentro de samples. Para el siguiente ejemplo. Para ello. Siempre nos iremos a nueva aplicación. Grid. Y acá seleccionaré la tabla ticket. Le colocaré ticket webinar. Crear. Antes de continuar te estaré mostrando el ejemplo ya finalizado de lo que vamos a hacer. La idea es que tengamos un formulario superior seleccionando el código de barra que sería el ID del producto. Y al colocarlo y darle agregar automáticamente adicione la línea en la parte inferior. De igual forma si son más productos que podamos con un clic en un botón que hemos personalizado agregar o quitar. Y de la misma forma poder eliminar esa línea. Este es el ejemplo que te explicaré cómo realizarlo. Ahora bien, aquí tenemos el grid con todos sus módulos. Quitaré la selección de detalle, resumen y gráfica. Y me interesa trabajar con búsqueda y gráfica. Solo que al inicio comenzaré como una búsqueda. Entonces el módulo inicial sería búsqueda y utilizaré un iframe. Esto quiere decir que va a mostrar la búsqueda y el grid en la misma ventana. Ejecutamos y vemos cómo ha quedado. Acá tenemos la parte de la búsqueda que es el formulario que te dije que colocaríamos el código de barra. Ya lo vamos a personalizar. Y el grid en la parte inferior. Ahora vamos a personalizar el formulario de la parte superior. Para personalizar el área superior del formulario es la búsqueda. En todo caso iremos a búsqueda. Búsqueda avanzada. Selección de campos. Y aquí están los campos que se están mostrando en esta área. Quitaré todos y agregaré uno personalizado. Esta área de búsqueda avanzada te permite trabajar como que estés con un formulario normal. Es decir, tiene sus eventos y su layout. Y de la misma forma los campos. Agregaremos uno. Y le colocaré codebar. Lo voy a crear. Ya con esto, cuando lo vuelva a ejecutar, tengo ese único campo, codebar. Lo que haré es quitar todas las búsquedas que pueda hacer con el mismo. Para ello nos vamos a criterios de búsqueda. Y le indicaré que no quiero ver ninguna. Y que no muestre la condición. Para ello entonces, haremos la búsqueda del producto. Cuando yo doy un clic en buscar, lo que se activa es el evento onValidate. Trabajaremos en él. Acá en onValidate, del área de búsqueda, realizaremos el siguiente código. Coloco acá un select, en donde indico que voy a seleccionar el ID y el precio unitario de la tabla productos. En donde el product ID sea igual al campo virtual que acabo de crear, que es codebar. Luego de eso utilizo un scriptKeyLookup del dataset. Y ejecuto el SQL. Hago una validación si no está vacío nuestro dataset. Y si no está vacío, le digo que el producto va a ser igual al dataset en 0.0, que sería el product ID. Y al tema del precio, que le asigne el 0.1, que sería el unit price. Luego de esto, realizo un insert con la macro scriptKeyExecSQL, que me permite hacer sentencias SQL dentro de la base de datos. Le doy un insert into a la tabla ticket. Y en los campos numTicket, ID, producto y cantidad, le asigno los valores 1, que es el número de ticket. Este podría ser también el campo que venga de la tabla cabecera. Que en este caso, para el ejemplo, no lo estoy ocupando. El producto, que es el ID del producto que obtuvimos aquí. Y en la cantidad, le estoy quemando automáticamente 1. Porque cuando ingreso, voy a poner los botones para más o menos. Si no está vacío el dataset o si no lo encuentra, en todo caso le digo que el código producto no existe. Ejecutamos y visualizamos cómo funciona. Para el caso, tengo tres registros. Voy a agregar uno más. El producto 3. Y le doy buscar. Automáticamente, ya me hizo el insert. Me dice que el ID del ticket es 72. El número 1. El ID del producto 3. Y la cantidad. Voy a proceder a ordenarlo. Voy a poner el número de ticket al inicio. El producto. Voy a hacerle un lookup. La cantidad. Y al final, el ID del ticket. Vamos a campos del grid. Y seleccionaremos la posición de los mismos. El número de ticket. El producto. Y la cantidad. Y al campo producto. Le haré un lookup. Automático para buscar en products. El nombre. Veamos cómo nos queda. Ya nos está mostrando la información. Del ticket cabecera. En la descripción del nombre. Cantidad. Y en este caso, el número de ticket. Lo que nos falta es hacer. La búsqueda del precio. Colocar el total. Y más y menos para cada valor. Agregaremos esos campos. Nos vendremos acá. Nuevo campo. Y le colocaré cinco campos. El primero sería. Precio. Total. Más. Menos. Eliminar. El precio. Lo dejaríamos moneda. El total también moneda. Y estos serían de tipo imagen. Imagen HTML. Imagen HTML. Crear. Ahora. Lo que nos falta es organizarlos. Vamos a posicionamiento de los campos. Y colocaré. En la cantidad. El. Más. Y menos. El ID del ticket. Lo dejaremos. Al final. Precio total. Ok. Ejecutamos. Ok. Ya tenemos el ID del producto. Más y menos. Que serían las imágenes que lo colocaríamos. Lo que realizaremos en este momento. Es hacer la búsqueda del precio. Generar el total. Para ello nos vendremos al evento. On record. Y acá colocaremos el siguiente código. Vamos a hacer un select de producto. Y precio unitario. De la tabla productos. En donde el producto ID. Sea igual al ID product. De la tabla ticket. Luego de eso. Siempre hacemos el lookup. Validamos que no esté vacío. Si no está vacío. Le decimos que precio. Va a ser igual al dataset de 0.1. Al campo precio. Que agregamos. Virtual. Le coloqué. Precio. Y el total. Es el calculado del precio. Por la cantidad. Ejecutamos. Y visualizamos. Como nos queda. Ahora ya tenemos el precio. Y el total. Agregaremos las imágenes. De menos. Más. Y eliminar. Para ello. Nos vamos a los campos. Menos. Le quitaré la etiqueta. Y en el proyecto. En iconos. Está expected. Acá le colocaré anchura 10. En más. Agregaré el signo. De más. En este caso. Voy a utilizar este. De igual forma. Anchura 10. Le quitaré. La etiqueta. Y en eliminar. De igual forma. Quitamos la etiqueta. En este caso. Utilizaré un icono. De scriptcase. Ok. 10. Ejecutamos. Y vemos. Ya tenemos. El signo. Más. Menos. Y el tema. Para manejar la cantidad. Necesidad. Ahora agregaremos la funcionabilidad. Eso lo realizaremos en eventos AJAX. Nuevo evento. Y acá seleccionaré para el caso. Más. Luego de eso. Seleccionamos el evento AJAX. El único que aparece es onclick. Porque es un grid. Damos un clic en crear evento. Y colocar el código. Le digo que. Haga una actualización. Del ticket. Asignándole a cantidad. Cantidad más uno. Y. Donde el. ID del ticket. Sea igual. Al ID del ticket. Que está en ese momento. Hago un. Scriptcase. SQL. Para ejecutar la sentencia. Y. Scriptcase. AJAX. Refresh. Para refrescar el grid. Ejecutamos. Y validamos. Y nos muestra. Ya el icono. Con. El signo de. Mano. Damos un clic. Y automáticamente. Ya permite. Agregar. Más. Cantidades. Ahora vamos a trabajar con. Menos. Y el de eliminar. Siempre. Nuevo evento AJAX. Ahora. Sería menos. Con un clic. Crear. Y el código. Ahora sería. Similar al de. Más. Solo que. Cantidad. Menos uno. Guardo. Ahora haremos el código. De el botón de eliminar. Vamos a eliminar. Con un clic. Crear evento. En la estructura del SQL. Colocaremos. Delete from. Ticket. Donde el ID. Ticket. Se igual al ID. Ticket. Actual. Ejecutamos con. Exec. Y refrescamos. Ahora probaremos. Cómo ha quedado. Ejecutamos nuevamente. El grid. Y ya tenemos los iconos. De menos y más. Veamos. Reduce. La cantidad. Aumenta. Y si quiero eliminarlo. Pues le doy un clic. Al icono de eliminar. De esta forma. Estamos finalizando. Este webinar. La idea acá. Es saber que. En un grid. Puedes colocar. Un formulario. De búsqueda. Escaneas. El código de barra. Le das buscar. Si lo encuentra. Lo adiciona. Tenemos para. Poner más cantidad. En automático. O eliminar cantidades. Y también. Para eliminar. Dicho registro. Este es un ejemplo. De una forma fácil. Que puedes trabajar. Tus proyectos. Utilizando el tema. De código de barras. Nos vemos. En el próximo webinar.